Al presentar el inicio de los trabajos para conformar la Agenda Estatal de Innovación, Gema Mercado, directora del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, manifestó que para mejorar la situación actual de la sociedad en este ámbito, todos los sectores de la población deben de contribuir. Por eso se lea en particular este evento, donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos presenta un documento inédito para nuestro Estado que nos servirá para ser más atinados en los que nos toca hacer. Este documento es desde hoy un instrumento que nos anima a caminar mejor, a enderezar quehaceres de responsabilidad pública y a reorientar nuestro esfuerzo para que se convierta en miles y miles de acciones diarias, de decenas de protagonistas en el sector académico, empresarial y gubernamental. a favor de un desarrollo económico innovador y productivo, que nazca de nuestra regambre e historia y que proyecte el futuro en una posibilidad común mejor. Este documento es como un manual que nos apoya a armar rompecabezas de una infinidad de piezas que van esbozando un Zacatecas más unido, un Zacatecas más seguro, más productivo, más moderno, como es el compromiso del Programa Estatal de Desarrollo 2011-2016. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.